Si vas en secundaria y haces este tipo de portadas, no lo sigas haciendo. Mejor en una hoja blanca dividiremos de la mitad hacia la espiral, haciendo cuadritos según el número de letras que tenga tu título. Luego, en cada recuadro haremos una letra y posteriormente le haremos un contorno alrededor para que se vea gordita. Y cuando te quede algo así, transformaremos estas letras aburridas agregando elementos de la biología. Por ejemplo, a la B le agregué como plantitas, la I fue igual como una planta naciendo, la primera O fue un átomo, la L una pecera, la segunda O fue esta especie como de bacteria, la G algo que tenga que ver con ADN, la otra I un huesito y la A algo así como de animalitos, tiene una colita. Repasamos todo con pluma o pluma o negro y ahora con tus plumones favoritos pintarás todo tu arte. Agrega colores bien vibrantes, agregas detallitos y también no te olvides de colocarle sombra. Recortamos el exceso de hoja y listo. Ya tienes una idea de portada para humillar a los de tu salón. Si te gustan los plumones, recorrí la papelería más grande de México. Subí mi video a YouTube, te lo dejo por acá, chécalo y no olvides seguirme.